¿Le molesta si miro? No, señor, está en todo su derecho, ¿está bien? Eso le dan dos vueltas, ¿no? Este es el diluyente. Este de acá es el diluyente. No es la vacuna que vamos a ver. Sí, eso lo introducen en la vacuna. Ajá. Y lo remueven un poquito y después lo traen. Lo movemos un poquito y inspiramos. Sí, eso viste el protocolo de Pfizer. Muy bien. Esta es la vacuna Pfizer. Acá vamos a administrar. ¿Ya? El diluyente. Disculpenos a todos nosotros los pacientes que somos muy castigados. No, se preocupe, señor. Usted está en todo su derecho y quiere saber. Usted es el premio Nobel de la pastilla. Está en todo su derecho de saber. ¿Ok? Laboratorio de vacuna Pfizer. ¿Ya? La dosis a administrar es 0.3. ¿Ya, señor? Salen 6, ¿no? Sí, acá está, 0.3. Ajá. Esta es multidosis, así se llama. Multidosis.